Hola, hola a todos los amigos del Buen Salvadoreño. Aquí estamos un día más en casa de Don Dimas. Así es. Ok. Aquí estamos. All right. All right. All right. Aquí estamos grabando con estas princesas. Aquí están estas princesas de nuevo. Le traemos ropita al niño, una jugadita y unas guinitas. Muchas gracias porque a un niño le van a regalar. Esto es de parte del canal, ¿verdad? Sí. Esto que le va a entregar es de parte del canal, también a unos víveres. Venga. Aquí vienen unos víveres que vienen de parte del canal. Y también un regalo para el niño. Para el grandote de la familia. El más grandote. El más grandote. Niño, ¿verdad? Ay, qué precioso. Mirad, acá está bien. Es pañosa. Háganla así, mire, ve. Háganla de nuevo. Háganla. Me niegela. Así ve. Me niega las dejas ahí arriba. Ay. Yo le levanto una, pero él no puede levantar una. Levántalo. Levántale las dejas ahí. Así ve. Vale. Qué bonito. Tan lindo. Qué bonito. ¿Cuál es tu nombre ahí? Dixon. ¿Nilson? Dixon. 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 No es Dixon. Dixon que es el otro que está. Ah. ¿Y lo has tenido enfermito, dices, va? Sí, he estado en el hospital. En el hospital, dice que has estado. ¿Y qué tenés? Como padece el ansia. ¿De el asma? Sí, el asma. Sí, el asma es lo mismo como. ¿Asma? Pero no es fácil. Solo en los hospitales cortan. Es terrible. Allí en la calma hacía antibióticos y todo. ¿Y no le recetan después de una infección? Para el enfermerado no tiene remedio. Ah. No. ¿Y cuántos días lo tiene remedio? No, fíjese que los niños. Como cuatro días. Los niños cuando están pequeños hay posibilidades de que se cure. Vea que sí. Sí, hasta siete años. Pequeños. Cuando ya está muy avanzada la enfermedad ya es otra cosa. Si hay remedio, el zorrillo es bueno, pero como a veces acuerda que sí hace, pero... ¿Y el pijullo? También dicen que la manteca del pijullo. Dicen que es bueno. El pijullo yo nunca lo he pijullo. La manteca del pijullo, sí. Basta me ir conmigo los chicharrones porque ahora son como chicharrones de cucha, ya fritos. ¿El zorrillo? Usted lo mira así. Es animal peligroso porque si no los mea usted, pero todos los meados son los peligrosos de ahí. Volar los meados, no. Me pone tímida mucho y me queda abierta. El problema que no sé yo es que si lo agarró en la milpa para salir de Santiago, pienso yo, hay en la milpa para conseguirle uno porque están gordos. ¿Y hoy están gordos? El huevo, el aceite, la manteca, la misma. ¿Y el remedio es el aceite, la manteca o la carne? No, se lo come todo y con la que sirven los huevos, los huevos usted los salza, los ponen en el tejado y ahí están los huesitos. Y usted cuando le pega la masa, le pone en un carrito y le echa dos huesos, el zorrillo. ¿Y esa agüita esto? Si esa agüita le da, es bueno, yo quemé y descuidado. Agüita. 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 ¿Y qué le tiene dieta también, que no sinde mojando? Te lo comiera... ¿Quieres donde eres? Ahí va, cuando por nos duele, pero la sangre no está. ¿Qué estuviese conmigo? Vamos a ver si bien guapo. Lo que me da l infrared es que levantlo las dedos. Sí, me levantó las deditas. Una dedita levantó, pero luego se vuelve. Pache, papá. Las dos. Ya más grande va a levantar las cuatro. Vamos a medir ese lindo traje que viene ahí. La que no tiene va a levantar con este grande. Regáleme esas pestañas. Regáleme esas pestañas. Pero es que ni mis ojos son así de lindos como estos ojos. Y mirá, mi peludita. Es que es demasiado hermoso. Vaya con nosotros. Vaya a vivir con nosotros, Lanquí. ¿Qué va a vivir con nosotros? ¿Crees que se va? ¿Sí o no? ¿Se va a ir o no? Se va. Lo hizo un migo para casa. Le gusta. Le gusta. Le gusta. Qué peloso. Lo, 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 lo viscamos. Sí, lo vamos a poner. ¿Sí? Vamos a vestir. Qué guapo. Qué guapo. Le vamos a quitar la caneta. Va a comer martolo, diga. Qué guapo, Dios mío. Qué guapo. Cabalito le va a caer ese chor. Ah, trae de esa voladita para que le quede flojito. Ajá. Trae de socares lo bonito, mira. Cabalito. Ay, señor. La camisa. Cabalito. Qué precioso de mira. Padre santo. Lindo, mire. No hay falta en las chancletillas. Ponle en las chancletillas. Tiene las chancletillas. Sí. Vamos a poner las sandalitas. No, no sé qué bandero. Bien guapo. ¿Cómo pipiris? Nay, dice la biblia. Te gusta el ritual. Está bonito. Hubiera para haberle jugado los piecitos. Ajá. Ah, no, no, no. Hay que limpiar los piecitos. Vamos a ver. Y ponerlo aquí en la pie de arriba. A grandes piecitos. A los piecotes que tiene. Uy. Uy. Qué cabalito le quedó ese traje. Pobrecito, anda bien cansado. Voy a llegar a tocar diez. Ya va a venir, tío. Tienen que tenerle cuidado que no come helado. Ajá. Y no anden mucho helado porque no se le cae mal. Ajá. Mete el piecito. Cabalitas, mire, ve. Es que a la medida le vienen. Sí, papá. Cabalitas le quedan. Cabalitas. Miren, más que las chancletillas, bien bonitas. Y le da con el... Con el pantalón y el chorrito. Miren. Vaya, mire, ve. Le tiran cabalitas. A tu va a quedar pasta. Cabalitas le quedaron. Várenme, a ver cómo es mire. Aquí está mojadito. Camine. Tiene una voltecita. Ven, una voltecita. Despacio, anda, que quiero grabarlo bien. Otra voltecita, que la tiene. Miren, cámara lenta. Miren. Qué guapos, mira. Le gusta el traje y la guinita. Yo le traigo, porque yo me imaginaba el piecito así de... Tan lindo que es el mío. ¿Le gusta? ¿Sí? ¿Está contento, feliz? Diga muchas gracias, diga, por la ropita que me mandaron a regalar y los zapatitos, diga. Diga. Diga, mamuisito. De la pena. Muchas gracias, diga. De la pena. Diga gracias, mamuis. Gracias, diga. Diga. Diga gracias, que no tenga pena. Gracias, diga. Gracias, diga. Gracias, diga ahí. Pero con el silencio lo dice todo. Sí. ¿Estás contento? Venga, che. Venga, venga. ¿Cómo le queda el traje? Listo, le quedó. ¿Va? Y va a recibir también las cositas. Están lindas, llenitas. Sí, están bonitas. ¿Verdad? Sí. Parecen a las mías. Qué lindas. Parecen los zapos de... Aquellos negros. Sí. Caña. Caña. Tiempo de no comer caña. Mirá, ve. Una poita re temadurita. Poita, eh. Bien madura está. Qué rica el mío. Se nos está cayendo de madurita. ¿Te la acabamos a comer caña? No se sabe. Bueno, vamos a mostrar aquí lo que traemos. La poita está cayendo de madurita. Papelitos higiénicos. ¿Se cae? Vayan acomodándola ahí en el... ¿Qué quieres? Ahí. Ajecitos. Galletitas margaritas. Azúcar. Me gusta la palabra, la broma. La broma, bueno. Aceite. Es un aliento para chicar. Cinco litros de arroz. Precocidos. Doña Blanca. Doña Blanca. Harina extrazo. Un bolito. Unos espaguetis. Un ayuno. Salsa ranchera. Y cubitos para la barra. ¿Eso es todo? Sí. Sí. Un jaboncito. Espumir para la barca. Bueno. Metimos una canasta de víveres. De parte del canal. Vaya don Dima. Voy a recibirlo don Dima. Vaya. Recibiré esposita. Vaya muchas gracias. Al canal salvadoreño porque le da aquí la pocha en el mismo. Vaya. Vaya. Y el pancito y el pancito y el pancito. Y la azúcar. Aquí tienes un jabón para lavar atrás. Solo que aquí no porque se puede dar a más dolor. Ahí sí me ganan las. Ya estaba metiendo las que nunca podía meter. Y ahora las iba a meter. Pero es verdad. Siempre entre varios amigos va. Y ahora se corrigen los errores va. Sí es verdad. Mételo corta y todo algo. Sí es cierto. ¿La de buena va? Sí hombre es riquísima. Más que una piña madura. Ajá. Sí. Bien buena. Está durcita de seguro va. ¿Dónde la consigues? No yo ahorita que por cosecha como el Aragán. Dije que cuando sale por desgracia sale. La suerte le ayuda. A Dios le ayuda pues. O sea que usted por ahí se la encontró. Sí. ¿Regalada? Regalada. Y macho regalado es no hay que pide y le fialo. Jajajaja. Florcitas de paraíso dijo la canción. Jajajaja. Corazones. Y usted vieja. Viene de él. ¿Hace cuánto no comen caña? Ya hace tiempo ya. Ya hace tiempo va. Ah yo tengo. Ah. Cuando van ahí para San Miguel por el lado del puente. Siempre están viendo hasta allá. Ni modo dijo. Pero ahí salen unas cañotas gruesotas a veces. Dulcitas. ¿Dulcitas? Esa es caña de la roja. Don Dima es caña de la roja. De la blandita. Yo creo que esta es de la blanda. De morada. Es de la blandita va. Si yo creo que si es de la blanda. Y si parte por dos pedazos aquí. Espere no. Claro que si. Solo me pide el gusto y ya está. Tome. Eso. Ahí está. Gracias. Traiga y quiere más pedazos. Nosotros vamos con este. Ah ok. Está bien. Usted es más inteligente. Pero bueno. Este debe de haber en el mundo dijo. Chalino. 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 Cualquiera de las dos. Aquí hay para. Es muy grande. Muy dulcita está. ¿Creen? Ajá. Esta huella vamos a probar. Voy a lavar. A ver ese chupetía. Este juguito es el bueno. Vayan. Los dientes me estemplaron ya. Aquí se está mascando lo duro. Más que la de en medio. Aquí se parece la caña. Escuchar como. Se le estemplaron los dientes. La caña parece que la chupamos con la boca. A las mujeres va. A ella chupa como a la boquita de las mujeres. Como lo deseaba va. Está dulcita. Ya estoy bocada. Está dulce va. Ya me lo comí todo ya. Dimele yo cuando lleguele. No pero está buena esta caña. Está dulcita. Ya veas como está de rica. ¿Tiene placa usted? ¿Tiene placa? ¿Placa natural o placa postrisa? Placa. De los nuevos tiempos. ¿De los viejos caballos? ¿De antes? ¿Ellos ya? Siempre tengo unos dos. Pero son de los viejos caballos. De antes. Que muerden las yeguas cuando andan en el potrero. No. 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 Con la chica. Nunca he morido. Nunca he morido. La viejo. ¿Ya estuvo? Es que ya no lo como porque es el canuto. Es que yo creo que es lo que la gana se puso a amascar. Y eso no se come. Mira pues. Es que no sabes comer caña bebé. Mira ve esto se deja y esto se muerde. Eso no se come porque es lo que tiene de tronchar. ¿De todo? ¿Ah? ¿De todo? De todo se come pero yo me estoy muy bien. ¿El qué? Miren que espalda la que tiene. ¿Qué comodidad? Ah esa es Chihuahua. Estaba rico. Chihuahua se llama esa. Repartan la nona. ¿Qué? 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 Repartan la nona a ustedes. Porque a ustedes les toca repartir la nona. Nosotros no. ¿Qué? ¿Qué? Nosotros no los hombres. Que los van a dar la nona a ustedes. Estoy preocupada yo ahorita. No es ninguna broma. Muchos thank you. Muchos thank you, Dijilán. Mamá, ¿cree que me deja grabar un video yo? ¿Hm? ¿Cree que me deja grabar un video yo? Pero ya, volviendo los dos ríos. A que el día era más hito, ¿cree que se puede hoy? Yo voy a grabar un video yo. Vamos. Bueno, si usted me deja, usted manda. Yo lo grabo. Al barato y usted. Es que me ve por mal lado, por eso lo di, chiquito. Quiero yo demostrar una señal de lo que soy y lo que he sobrevivido con los ríos. A mí lo voy a dar. Vaya, muchas gracias. Ya se daña. A ver, ¿cómo se da cosidita? A ver. No. Es delicada. Pues no, no le da. Yo traigo a... Y se abuelo a este pedazo. ¿Señor? Sí, no. Ya les dijo lo que más habido mal. ¿Qué es lo que les dio usted? Ya se comió la suya. ¿Sí? Tiempo pa' doyar. Aquí el que anda más listo. Muchas gracias a ustedes por venirme a visitar. Vaya, ya se va a cantarles un pedacito lo más precioso que hay en el mundo. Cántale una pa'. Bueno, les voy a cantar esta canción que dice... Esa canción que dice ya se me olvidó. No, no. ¿Ya la olvidó? ¿Dónde están las mías tuyas? No, concha. Ahí es aquí ya. Precioso regalo que Dios me ha mandado para sobrevivir. Hoy no puedo evitarlo. ¡Bravo! Estoy como un niño con nuevos juguetes para hacerme muy feliz. ¡Bien linda! Buena canción va. ¡Saluditos para todos! Bueno pues, saludos. Bueno pues amigos, aquí nos despedimos y hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ellos. Gracias.